Nos encontramos en el tercer día de la Feria del Crédito, otra vez con la Cooperativa San Pedro Limitada, esta vez hablando sobre la aplicación interactiva y estamos con la modelo para que nos explique un poquito más. Así es, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, en esta sexta versión de la Feria del Crédito, estamos presentando lo que son las tarjetas interactivas de la Cooperativa San Pedro. A continuación voy a explicarles un poquito más cómo es que funcionen. Desde su navegador en el App Store tienen que descargar la aplicación que está bajo el nombre de ClickArts. Es este el ícono que tenemos acá. Una vez descargada la aplicación, lo que ustedes tienen que hacer es ingresar en ella, que automáticamente va a direccionarlos a la cámara del dispositivo móvil. Una vez que se encuentren ahí, el siguiente paso es enfocar la tarjeta, la tarjeta interactiva que está ahí, y darle click a la imagen. En solo cuestión de segundos, la tarjeta va a direccionarnos a lo que es el portal digital de la Cooperativa San Pedro. Este portal digital nos envía a todo lo que son las redes sociales de la cooperativa. Por ejemplo, acá tenemos la página web, tenemos el Facebook, tenemos YouTube que contiene principalmente videos de educación financiera y por último el contacto directo con la cooperativa. Asimismo, podemos ver que en la página de ingresos se promociona lo que es el nuevo producto financiero de la cooperativa San Pedro, que es el crédito de libre disponibilidad 7714. Este es un crédito que te otorga 70 mil bolivianos a 7 años plazo a una tasa del 14%. Es por ello que lo denominamos 7714. Como estuvimos hablando ayer, el crédito 7714 está siendo un éxito en la cooperativa San Pedro Limitada, pero por favor, una invitación a toda la gente que aún no ha venido. Tenemos un día que nos resta para poder venir a conocer sobre los créditos y los servicios que ofrece la cooperativa. Así es, invitar a toda la gente de Cochadomba que se aproximen al campo ferial de la Laguna Lalai, donde se está llevando a cabo la sexta versión de la Feria del Crédito. Estamos en el pabellón internacional con la cooperativa San Pedro. Lo habíamos anunciado con productos financieros muy convenientes para todos ustedes. Ya saben, a la hora de sacar un crédito, San Pedro Limitada, su mejor opción. ¡Suscríbete al canal!